Hay córner para Peñarol, va a llegar a la pía, viene al centro, al área, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Carlos Rodríguez! ¡Carlos Rodríguez, señores, el zaguero central! En el juego aéreo, un golpe de cabeza, allí sobre el punto penal, la pelota se desvió en el camino y se manda a guardar para que Peñarol, tempranito, aquí en el campeón del siglo, esté ganando. Uno para el Carribonero, cero para Wonders, el cabezazo de Rodríguez, un desvío en el camino y gana Peñarol en su casa. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Y se abre rápidamente el marcador a los dos minutos del juego, el Paco Rodríguez. Carlos, el Paco Rodríguez de cabeza, con un testarazo fenomenal, viene desde atrás y termina ganándole la posición y la altura a los rivales bohemios. Gran centro de Chepelini, ¿no? Medido, creo que lo estaba buscando, ya se había levantado la cabeza, lo había visto. Y le pone ahí la pelota, justamente en una zona alta para que el zaguero pueda saltar, con un gran salto también, por cierto. Mejor todavía la dirección que le da a esa pelota con la cabeza y la manda adentro de la red. Uno a cero para el Carribonero, hay que ver cómo se ajusta Wonders a la posición en la cancha de sus jugadores para intentar revertir la situación. Muy buen arranque, conjunto Carribonero, porque metió un gol temprano. A los cuatro minutos la mandó al fondo de las piolas, decretó lo que es el primer tanto del partido y ahora el bohemio, desde atrás, tiene que hacer los deberes para quedarse con el partido. Bien por Peñarol, saltó más alto Carlos Rodríguez que todos y decretó el primer tanto de manera parcial. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del PINCO. Se acaba la pelota izquierda, largo pelotazo, la recupera en el fondo el conjunto de Peñarol, pelea Balmota Gargano, le va quedando Facundo Torres. Torres que entrega atrás, va poniendo la pelota sobre la derecha para Giovanni González, la tira en el número 20. Conteó la González a la mitad de la cancha, se apoya atrás y sale con largo pelotazo Peñarol buscando a la Quintana. Le bajó la Quintana para el Canario, el Canario para Torres, se pide en el número 10, descargó para la Quintana, va al área, el disparo está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! La Quintana, la Quintana, Ignacio, la Quintana. Primer gol con la camiseta de Peñarol para el ex hombre de Defensión Sporting. Una gran jugada del Carribonero a puro toque. Derivó en el número 25 que sacó un disparo formidable. Y Peñarol, Peñarol quiere ser puntero del clausura, Ignacio, la Quintana y un gol soñado para el Botija. Dos para Peñarol, cero para Wanderse aquí en el campeón del siglo. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Y un La Quintana que es el primero que baja esa pelota que le tira desde el fondo, pero la baja de pecho para su compañero, quien le, para Cepelini que le cede la pelota a Facundo Torres. Facundo Torres espera que la Quintana corra hacia ese espacio y ahí está. Le da esa pelota a los pies y enorme definición de Nachito que se le pone sobre la izquierda, arriba en el ángulo del arco de Mauro Silveira, inatajable para el arquero bohemio. Convierte su primer gol con la camiseta Mirasol y pone dos arriba al carbonero en la búsqueda de quedarse con la tabla de clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Está ganando Peñarol. Dos, tres. Va a sacar las pelotas desde el fondo del equipo Mirasol. Jugaron sobre el sector izquierdo. Venían entregando para el canario Álvarez Martínez. Marca en el fondo Felipe Aguirre. De pronto la recupera Wanderse. Se viene con balón dominado Hernández tiraba el número 24. Corta en la mitad de la cancha Peñarol. Va saliendo ahora con balón dominado Giovanni González. González prefiere jugar para Musto. Musto sobre el sector izquierdo. Marca en la valla tocando el carbonero para Segundo Torres. Se viene con balón dominado Torres en cara al número 10. Prefiere jugar para Gargano. Gargano para Torres. Se viene Peñarol. Va hasta el fondo, el centro, el vio, al área. Y está el disparo. Gol. Gol. La quitana. Gol. 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 Le Peñarol la quitana. La quitana, Ignacio, la quitana. Un centro que vino desde el sector izquierdo. La pelota le quedó bollando. Y apareció para matarle a guardar el número 25. Un partido soñado para la quitana. Este pibe que tanto luchó, que tanto peleó, que tanto quería venir a Peñarol. Y ahora empieza a pagar con goles. Ignacio Laquintana. Doblete esta noche y Peñarol. Peñarol gana 3 a 0. Y va a quedar como único líder del torneo de clausura. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Y ya es goleada y qué debut también para Nachito Laquintana como titular con la camiseta de Peñarol. Estaba esperando una oportunidad de estas y la tuvo. Ya ha demostrado con dos goles que puede ser una gran variante para Mauricio Larriera cuando le falta algún jugador por esa zona. Y por qué no ganarse un puesto desde los 11. Hay que decirlo, gran jugada también entre Gargano y Torres que desborda por la izquierda. Tira el centro que termina despejando con un poco de dificultad Mauro Silveira y aparece Laquintana solo. Otro error defensivo de Wanderers que además de estar mal armado atrás, que está con desaciertos, también está desmotivado. Entra solo Nachito Laquintana con el arco vacío. La manda a guardar, pone partido 3 a 0 arriba para el carbonero. A esta altura parece estar sentenciado. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.